En el norte de África, un hombre llamado Angwar es un ingeniero químico que está en el país por motivos de trabajo. Él llama a Estados Unidos para hablar con su esposa Isabela, que está embarazada, y le pregunta cómo se encuentra la familia. Por otra parte, conocemos a una joven llamada Fátima, quien es la hija de un oficial de policía de alto rango llamado Fawal. Ella se reúne con su novio Khalid y demuestra estar triste porque su padre la está obligando a casarse, por lo que quiere escapar de casa, pero su novio no quiere hacerlo. Por otra parte, está Douglas Freeman, un analista de la CIA, quien acaba de tener una noche de pasión con su novia. Luego va a trabajar junto a su compañero llamado Dixon, y tienen la intención de reunirse con Fawal, quien trabaja para los Estados Unidos. Pero de pronto, un ataque terrorista lo sorprende, el cual deja varios heridos y muertos, incluido el compañero Dixon. El objetivo era Fawal, quien salió ileso. Tras el ataque, Douglas va al hospital, aunque no está gravemente herido. Su jefe Lee Myers lo llama y le dice que va a tener que reemplazar a Dixon. La autoridad superior de la CIA, Corinne Whitman, es informada sobre el ataque terrorista y ordena detener a Angwar, quien está regresando de Sudáfrica y aterriza en Washington, donde unos funcionarios estadounidenses lo detienen. La CIA borra todas las pruebas de que estuvo en el avión que lo trajo de Sudáfrica. Luego lo llevan a una instalación secreta, donde Myers le dice que está detenido, porque descubrieron que él intercambiaba llamadas con el famoso terrorista Rashid, quien es el responsable del ataque terrorista que mató a Dixon. Además, saben que él tiene conocimientos en bombas y químicos. La esposa de Angwar, Isabela, se preocupa porque no regresa a casa, y como no obtiene información de su paradero, ya que la CIA lo borró, se pone a investigar por su cuenta. Antes de continuar, les aviso que las siguientes partes de Fatima y Khalid suceden antes del ataque terrorista. De vuelta al resumen, ella se está escondiendo en casa de su tía, para que su padre no lo encuentre. Y en ocasiones, visita a Khalid, quien en secreto se reúne con un grupo terrorista al que pertenece. Isabela le pide a su amigo Alan Smith, ayudante del senador, que encuentra a su esposo desaparecido. Pero Alan le dice que Angwar no pudo abordar el avión que lo trajo de Sudáfrica. Isabela demuestra que está equivocado, porque su esposo hizo una compra con la tarjeta de crédito en la tienda del vuelo, cuando ya aterrizó en los Estados Unidos. Mientras tanto, Angwar es enviado a una prisión cerca del lugar donde se dio el ataque terrorista. Allí le quitan la ropa y lo torturan, con el propósito de que confiese haber ayudado al terrorista Rashid. Douglas y Fahual llegan para interrogarlo. Fahual le dice a Angwar que Rashid sabía lanzar pequeños ataques con bombas, pero recientemente estas han mejorado y se hicieron más mortales, y creen que lo ayudó con sus conocimientos en químicos. Además, tienen los registros de las llamadas que intercambiaron. Angwar niega haber hecho todo esto, pero Fahual no le cree y ordena que lo encierren en un agujero. Mientras que Douglas no cree que estas técnicas sean de mucha ayuda para que confiese. Además, esto lo afecta a la hora de estar junto a su novia. Fahual revisa una grabación que muestra otra perspectiva de la explosión, en la que se ve al hombre que se suicidó al hacer estallar la bomba. Gracias a las pruebas de Isabela, Alan cree que Angwar llegó al país, así que intenta hablar con la CIA y con Corrin Whitman, pero no obtiene ninguna respuesta, por lo que deduce que el gobierno usó un operativo especial con Angwar, el cual permite detener a cualquier persona sospechosa de ser un terrorista y llevarlo a alguna prisión fuera del país. Además, comienza a creer que Angwar debió haber hecho algo para que el gobierno usara este operativo con él, pero Isabela está segura de que su esposo es incapaz de hacer algo ilegal. Angwar sufre al estar encerrado y emite gritos de desesperación. Al siguiente día, lo vuelven a torturar. Douglas se da cuenta que esto no está funcionando, así que trata de hablar con él amablemente, para que de esta forma confiese las llamadas. Pero cuando Angwar no explica nada, Douglas se enoja y lo ahorca, lo que tampoco da ningún resultado. Tiempo después, habla con Corrin Whitman y le informa que aún no obtuvieron ninguna información por parte de Angwar. Luego Alan se reúne con Whitman y habla sobre Angwar. Ella al principio finge no saber quién es, pero cuando Alan amenaza con contarle todo a la prensa, ella le dice que es mejor tener presión posible terrorista que arriesgar la vida de varias personas en caso de un atentado. Fátima descubre que Khalid pertenece a un grupo terrorista, pero aún así decide acompañarlo a una reunión. Sin embargo, llega la policía y tienen que escapar. Khalid lleva a Fátima a su apartamento. El senador habla con Alan y le ordena que no siga investigando el caso de Angwar, porque puede llegar a involucrarlos en algún grupo terrorista y esto afectaría su imagen política. Luego Alan habla con Isabela y le revela que encontró pruebas de que su esposo tuvo contacto con un grupo terrorista y que ella no va a poder seguir ayudándola. Al siguiente día, Isabela encuentra a Whitman y le pregunta acerca de su esposo, pero ella vuelve a fingir que no sabe de quién está hablando, así que a Isabela le enfrenta, pero los guardias del lugar la sacan y ella se pone en parto en el pasillo. Angwar es torturado con electricidad, donde al fin decide confesar. Dice que le dio información a Rashid para hacer bombas más potentes, porque le ofreció 40 mil dólares. Por la información, le dan una celda más grande y cosas para que use. Fátima descubre un cuaderno con imágenes de Khalid y su difunto hermano sosteniendo una K, y en otra imagen está un Khalid triste junto al cadáver de su hermano y una declaración de que vengará a su muerte, al darse cuenta de que su padre es el responsable de la muerte del hermano de Khalid. Corre a la plaza del pueblo, donde estaba Khalid listo con una bomba para matar a Fahual. Ella le habla y logra convencerlo para que no lo haga, pero los dirigentes del grupo terrorista lo matan. Él suelta el detonador y Fátima muere en la explosión desde el comienzo de la película. Después de esto, pasa lo que ya vimos. Fahual es puesto a cargo de la interrogación hacia Anwar, hasta que pasó una semana. Durante todo este tiempo, él creyó que su hija estaba con su tía, pero al descubrir que escapó con su novio, corre al apartamento de Khalid y descubre a la abuela del chico, quien le dice que su nieto murió hace una semana. En ese momento, Fahual se da cuenta de que su hija murió tratando de protegerlo. De vuelta al caso de Anwar, Douglas sospecha que su confesión es falsa y se pone a cuestionar por qué un hombre con un salario de 200 mil dólares arriesgaría su vida por 40 mil, así que decide ayudarlo a escapar. Persuade al ministerio para que liberen a Anwar y con la ayuda de su novia lo sacan de la ciudad y filtra los detalles de la tortura a la prensa. Luego le da un pasaporte y lo envía de regreso a Estados Unidos en un barco clandestino. Su jefe Lee Myers lo llama porque se enteró de lo que hizo, pero Douglas le cuelga, aún sabiendo que probablemente lo tacharán de insubordinado. Al siguiente día, Whitman descubre que en los periódicos hablan sobre la liberación de Anwar, quien al fin puede regresar a casa y se reencuentra con Isabella, su hijo y su bebé recién nacido. Y de esta forma termina la película. Dale like al video y suscríbete si no lo haces.